¡Hola guapetones de todo el mundo! ¿Cómo están? Yo soy Famelita Belén Y su humilde servidor, Alexito Belén ¿Y el día de hoy? Sí, soy yo Sí, es una gran diferencia con y sin barba Ya tocó hacer un cambio Aparte es el verano, entonces mucho calor Aparte un cambio ya para... ¡Soy un bebé! Ay, me parezco de la edad que soy Pero bueno Pasamos de nuevo a lo que venimos A un capítulo más de Gravity Falls ¡Qué emoción la verdad! Ya estoy ansiosa que quiero ver Muchas gracias a todos por sus comentarios Por toda la información acerca de las series Que quieren que nosotros realicemos las reacciones Ya saben, tienen una semana más Para darnos nombres o darle like A la serie que ustedes quieran Pongan el nombre Si ustedes revisan en los comentarios Ya está la serie que ustedes quieren Ponganle like Por el momento no les voy a poner like en esos comentarios Solo les voy a poner corazoncito Para que cuando hagamos también el conteo de los likes No también cuente mi like Porque si no voy a ponerles en like en todos Pero bueno, en fin Nosotros estamos ya anotando Todo lo que son Todas las series que nos van diciendo en los comentarios Así que despreocúpense Cada uno de sus votos Será tomado en cuenta Sí, exacto Porque nos estaban preguntando Ay, soy nueva No sé si cuente Todos los votos de personas nuevas Que también se están integrando a esta familia Serán también contados Para que reaccionemos a la nueva serie que ustedes desean A la nueva serie No a la serie Pero bueno Sin más preámbulos No, hay corte Nos vemos ya, mamá Ya, de una Listo Me llamo La cabaña del misterio ¿Le gustan estos cristales? Eso parece vidrio roto ¿Qué? ¿Eres policía? ¿Eso es nuevo? Tenemos hambre Esa guatita Sí, claro ¿Podemos dejarlo aquí adentro si quieren? La visita de Puma O Pantera O Pantera O de Pantera Verás que alguien nos comentó Acerca de ¿Te acuerdas que nosotros no sabíamos la edad del...? Uy, sí, tiene 15 años La Wendy Sí, la Wendy Ajá Sí, muchas gracias Gracias por el tip Y alguien también nos dijo Stan es malo No hay que confiar en el Stan No, así es extraño Sí, raro Algo oculta Es que no Él sabe muchas cosas Sí, el buen día El buen día Y el buen día ¡Uh! ¡Woooh! Jajaja 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 Difíres los platos, ¿cierto? Jajaja Tal vez Jajaja 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 Un cuarto para cada uno del Menú 7 Jajaja Que soy millonario Baja, Baja Jajaja 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 Medidor de hombría ¿Ganar? ¡Qué bebo! Yo también pensé lo mismo Oigan, vamos chicos, soy muy masculino Miren mi bello ¡No! ¡No te puedo estar! ¡Tan pobre más pelado que te es! ¡Bien! ¡No! 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 Amigos, tiene como un millón de años Tal vez funciona a vapor o algo Ay, balón, ¡sabía que se iba a entrar! ¡Ey! ¡Sí! ¡Panqueques para todo el mundo! ¡No! ¡No! ¿Hablar de qué? ¿Por qué está mojado aquí? Espera un segundo Creo que tengo idea de lo que pasa aquí ¿Tú? ¡No! ¿Y ella? ¡Basta! ¡No! ¡No! ¡Qué mal! ¡Entonces tienes un lado tierno! ¡Pero! ¡Baja la voz, tienes! ¡En cuanto lo admito, está bien! ¡Pero haremos que linda Susan guste de ti! ¡Porque no hay nada más fuerte que el poder de... ¡El amor! ¡Mabel! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Qué cosita para tierno! ¡Nos quitamos los uniformes y corremos en círculos! ¡Deja de leer mi mente! ¡No! ¡Eso es lo más temor! ¡Eso es lo que dijo! ¡Que no soy hombre! ¡No soy un hombre de eso! ¡No es lo que quieres decir! ¡Estás llorando! ¡Al bosque a llorar! ¡Por el amor de todos los lagos! ¡Corran! ¡Uy! ¿Y para qué se más asusten? ¡Espera! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Es un vikingo! ¡Tranquilo nomás! ¡Es un minotauro! ¡No me comas! ¡No me bañé! ¡Eres una especie de minotauro! ¡Soy un hombre tauro! ¡Mitad hombre! ¡Mitad! ¡Mitad tauro! ¡Yo te invoqué! ¡Carne! ¡Wow! ¡Cálmate! ¡Ve! ¡Mírate! ¡Este lugar es fabuloso! ¡Bestias! ¡Aquí les traigo a un niño lampiño! ¡Qué tal! ¡Ehm! ¡El destructor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es un humano! ¡No me gusta! ¡Y a mí no me gusta tu cara! ¡Venga! ¡Qué agradables son! ¡Ditle dan recuerdos! ¡Listo! ¡Vamos a empezar con un juego! ¡Sus interpretará linda Susan! ¡Sus! ¡Dios Tan! ¡Móstrame cómo le hablas a una mujer! ¡Préstame unos billetes! ¡What?! ¡Esto era más difícil de lo que creí! ¡Pero estos son unos billetes! ¡Digo! ¡Decidimos negarnos a tu pedido! ¡Pectorales en el abdomen! ¡Y puños en el pecho! ¡Pectorales en el abdomen! ¡Me parece que te asusta enseñarme a ser hombre! ¡Ey! ¿Escucharon eso? ¡Creo que es! ¡Pak! ¡Pak! ¡Qué raro! ¡Pak! 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 ¡El pozo del dolor no es! ¡Pak! ¡Oh my Dios! ¿Están seguros de que es necesario? ¡Pak! ¡Pak! ¡Oh, qué dSP! ¡Pak! ¡Te lo estás fracassando lo hicimos! ¡Ah! ¿Lo logró? Está raro 49 pruebas 49 pruebas Saludos joven No, él es solo la ofrenda Ese es liderazgo Guau 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 Voy a conquistar al multioso Vengo por ti multioso Empezaste así Pero te convertiste Me permites rascarme ahora No, no, no No, no, no Es vomito de tu camisa No sé qué decirte ¿Qué es un multioso? Hijo de madre Guau No, no No, no 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 ¿Qué es un gato? Tóxica y con lo de los gatos. El saludo de esa cara de gato. Es un gato. Muy buena, muy buen capítulo. Pero como nunca, por lo regular siempre hay... Cuando era el monstruo del lago, había uno verdadero y otro falso. Yo pensé que a lo mejor, en este caso, los hombres, el Tauro... No, eran de verdad. Sí, de verdad. Son conocidos como seres mitológicos. Se supone que sí existían en sus tiempos. No, son seres mitológicos nomás. Pero, quién sabe. Pero es chévere, me hizo cagar de risa. Chévere, Dipper ya entendió que es ser hombre, creo ya. Exacto, no se trata de la fuerza. No se trata de... ¡Oh, yo pego! Como Hulk, destruye. Destruye, destruye. No, no, no. Nice, me gustó lo de la Mabel. Trata de hacer algo bueno por su tío Stan. Ahí estás, tío Stan. No sabes en la que te metiste. Pero, tío, es tan tóxica, tóxica. ¿Cómo te la vas a encontrar con ella? Pero cómo me cagas de risa. Guiño. Pero bueno, amigos, como todo lo bueno, llega a su fin. Pero, lo bueno es que en ocho días nos volveremos a ver con un capítulo más. Y ya nos toca ya el número siete. Sí, qué emoción. Así que, pónganse en pilas. Estén atentos. Notificaciones. Compartan sus amistades. Hasta su mamá, díganme, ¿ya? Exacto. Para que todo el mundo pueda formar parte de esta bella familia de guapetones. Y, sin por favor, antes de olvidarte, suscríbete por acá. Danos muchos likes. Dejas esos comentarios tan hermosos que nos encantan. Y sobre todo, nos gusta también saber el análisis que hacen con nosotros de esta serie. ¿Y ya? ¿Y ya? Bueno, listos. Me despido, Alexito Belén. Y Famelita Belén. Muchos besos. Nos vemos la próxima semana. Adiós.